Tal vez lo hizo para pedirle casamiento a la reina Leticia en su momento, pero si es necesario el rey Felipe está dispuesto a volver a ponerse de rodillas para un pedido más drástico. Quiere desentenderse por completo del escándalo de su padre Juan Carlos. El destinatario de ese último pedido realizado este fin de semana es el ex ministro Manuel Pimentel, actualmente dueño de la editorial Almuzara. En sus manos posee un libro que de salir a la luz es capaz de terminar de arruinar la imagen del padre del rey Felipe y muo más. Ese libro, según apunta el extraconfidencial, pertenece a Pimentel quien fuera ministro del presidente. Eso sí, el hombre que tiene en las manos buena parte del futuro del emérito Juan Carlos no es ningún santo. Pimentel estuvo acusado por tener negocios oscuros con el PSOE de Andalucía. Si sacará a la luz o no los más trapos sucios del emérito Juan Carlos es algo de lo que ya se estaría ocupando el mismísimo rey Felipe a través de su abogado, Jaime Alfonsín, cha jefe de la casa de su majestad el rey. El abogado del rey Felipe es el encargado de coordinar la acción de Zarzuela en respuesta a las informaciones publicadas que comenzaron a salir a la luz a través de The Telegraphic. Y han puesto en jaque a Juan Carlos con los dichos de Corina, su examen. El rey Felipe volverá a la agenda pública el lunes 22 de junio con una gira que comenzará por Canarias y se extenderá por toda España para celebrar el comienzo del fin de la pandemia, el regreso a la normalidad. Y, si todo continúa según los planes tomará su habitual descanso en Mallorca. Pero antes, el rey Felipe quiere dejar de sufrir por los artilugios de su padre Juan Carlos y para ello hará todo lo imposible para evitar la publicación. El libro retrata con lujo de detalles las memorias de Manolo Prado y Colón de Carvajal, a quienes algunos califican como el hombre de los recados de Juan Carlos I, en algunos de sus a-fers. Su publicación es capaz de provocar un vendaval y arrastrar a Felipe al Calvario. Su publicación es capaz de provocar un vendaval y arrastrar a Felipe al Calvario.